¿Alguna vez has querido desarrollar tus habilidades artísticas? ¡Uh! Pues estamos de regreso aquí en Estereo Junkie. Oigan, quiero darle las gracias a todas las personas que me comentan en mi MySpace, que me mandan correos. Muchísimas gracias, de verdad, tomen en cuenta todas sus peticiones, comentarios, etcétera, etcétera. Les doy mi correo electrónico que es yatzil.com y mi MySpace www.myspace.com, diagonal, yatzil, yatzil, para que ahí me escriban y todo. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con la entrevista que les hice a los Dynamite en su estudio. Bueno, no está en realidad su estudio, pero bueno, ahorita ustedes se van a dar cuenta. Y bueno, pues ya viene disco de los Dynamite, canciones en español, nuevo integrante, etcétera, etcétera. Pues vamos más bien para que ellos les cuenten a ver esto de los Dynamite. Estoy aquí con los Dynamite. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? A ver, estamos... Yo creo que Pacheco es el que nos puede explicar dónde estamos. Mi casa. Que es el lugar donde están utilizando para ensayar, ¿no? Por ahora sí, sí. Este, ya dejamos de ensayar en nuestro viejo lugar de ensayo, entonces moví la sala para entrar ahí todos. ¿Y no se las han armado de jamón los vecinos así de ¡ay! que ya se callen estos... Seguro ya pronto, pero no todavía no. Está bien. Del regaño y de la posible bomba que pueden poner en casa de Pacheco mientras esté él aquí dormido. Bueno, no te toca porque dormimos arriba. Tu casa. Les abriste la puerta a tus compañeros. ¿No? Toda la confianza. Exactamente así fue. Oigan, pero bueno, han pasado muchas cosas con los Dynamite últimamente. Antes que nada, tenemos un nuevo integrante que por primera vez sale en las cámaras de Televisión. Por primera vez. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? Que se vea que sí, están contentos. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué es esa familia italiana? A ver, cuéntanos. Copas italianos, sí, es de Roma. A ver, ¿cómo te llamas bien? Giovanni Piacentini Alverde, Andrea. Ah, muy parro italiano. Cierto, claro. Ah, ok, ok. A ver, ¿cómo entraste a los Dynamite? Pues entré a los Dynamite porque Diego, conozco a Diego desde hace rato, nos conocimos en Boston hace mucho tiempo. Y me habló un día, me dijo que, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Le dije, pues, no mucho, estoy componiendo en casa, haciendo mis capas de Televisión y demás. Y le dije, y me dijo, pues, ven a oír las nuevas rolas, a ver si te laten. Entonces fui, nos sentamos, platicamos, oí las canciones, me encantaron. Oí también canciones pasadas que no había oído. Y, pues, me gustó mucho el rollo y le dije, pues, va, hay que juntarnos a tocar. Y, pues, como que está, ya está fluyendo muy bien. Y, pues, todo me contó. Oye, pero ya te han dejado de aportar cosas. No sé si como que, bueno, llega un nuevo integrante, bueno, no las escuchas y te aprendes lo que tienes que aprender y ya. Más o menos, eh. Si me, Mikey, si me calla. Exacto. Ha sindicalizado, exacto. No, sí, muy bien, me siento muy a gusto, eh, muy bien. Este, estoy tratando de incorporarme a un sonido que ya existía, que tenía una trayectoria de muchas tocadas de menudo. Gracias. Piri Uti. Es súper importante, ¿no? Cuando hay, cuando sientes el amor de tus compañeros hacia ti, yo también. Ahora que están tocando nuevas canciones y todo, ya hay nuevo disco de los Dynamite, ¿no? Que ya está en puerta. Está, vamos a empezar a grabar ya pronto y esperamos que para junio. Y, porque quisimos como hacerlo con calma y eso, pensábamos sacarlo en marzo, pero. Está muy apresurado todo y, ajá, tiene que estar con esto igual, así que nos sentamos todos cómodos. Aunque quede. ¡Suscríbete al canal! 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 allá en Sudamérica.